Hoy vamos a hablar del nuevo robot más a fondo, pero solamente en FFA, que es donde lo he estado probando, ¿sí? En ofensiva de balizas te lo matan bastante fácil, es bueno, yo digo que no, es circunstancial, el Orochi como que es mejor en cuestión de sigilo, ¿sí? Pero en FFA me he quedado impresionado del impacto que tiene, mira la habilidad, tiene una habilidad que hace una kill instantánea, pero ¿cómo tiene que funcionar? El robot tiene que tener 25% de durabilidad o menos y el titán 15% de durabilidad o menos, aparte de eso va a tener sigilo, va a tener aumento de velocidad Y va a tener un sistema de protección parecido al que tenía el Seraph en su momento, ¿sí? Ok, pero ¿qué es lo que lo vuelve letal? Para ser sincero, que lo vuelve letal es esta vaina Que yo digo que el robot por sí solo, sin esto, no es tan letal en FFA, ¿sí? Es muy bueno, pero te lo matan con antisigilo ¿Qué hace este dron? Habilidad 1, aumenta, hace la marca de la muerte, aumenta los daños 25% Y el tiempo de recarga es 3.5 segundos Entonces, de verdad que yo digo que ya esta clase de dron, con este tiempo de recarga de habilidad Simplemente nos hace pensar que van a venir cosas machetadas y que vamos a volver al mismo ciclo donde los drones te dan ventaja ¿Sí? Ok, ¿cuál es la otra habilidad que te da? Daño permanente del 7% Más daño, más daño, si haces una kill te aumenta la velocidad 20%, tiempo de espera 10 segundos Y si haces una kill también, vas a recuperar vida y daño gris Fíjate vida, 25%, daño gris, 10% puedes recuperar Tiempo de espera, 10 segundos Ok, todo lo que tenga 10 segundos hacia abajo ¿Sí? 9, 8, 7 Ya es algo que está muy mal balanceado ¿Sí? Yo lo que digo es que cuando la gente se acostumbre a este dron Va a tener que venir un dron mucho más fuerte Con mucho más daño Esto es un dron enfocado en daño, te recupera vida y velocidad Son demasiadas habilidades en un mismo dron Supuestamente el balance de los drones era para saber cómo funcionaban Pero yo esto lo veo mal y loco ¿Sí? Mal y loco Opinión personal Vamos a ver el links en FFA Yo casi no juego FFA Pero he estado jugando otros modos de juego Porque sé que muchísima gente está jugando combate a muerte Juega también FFA El mayor enemigo es este Imugi Pero fíjate, esa habilidad que yo lanzo Que es como un Kamehameha rojo Fíjate que lo voy a lanzar por aquí en cualquier momento Esa es la habilidad de la marca de la muerte Yo lo usé sin antisigilo por una razón Y la razón es que te lo matan demasiado fácil Si el Imugi tiene antisigilo o cualquier enemigo te lo matan muy fácil Ahí dice la marca de la muerte Entonces es algo que en FFA te puede ayudar muchísimo Este dron está súper chetado En FFA es un dolor de cabeza Puedes hacer kill, puedes recuperar vida Etcétera, etcétera Bonus de velocidad Fíjate, ese fue mi mayor enemigo en este modo de juego Yo sé que muchos de ustedes me dicen Pinceladas FFA es el modo de juego donde mayor oportunidad tengo Si soy free to player Pero yo de verdad Estos días que lo estuve probando Está lleno de Imugi Está lleno de las armas láser Y yo dije No es divertido Yo no soy camper Y lo veo demasiado desbalanceado Quedé impresionado del desbalance Ahora, lo único que tienes chance de luchar Si tienes las que se doblan Si, hay muchas armas que funcionan bien en este modo de juego Pero hay demasiado camper El impacto de este robot me parece súper súper negativo Porque simplemente estás en sigilo Y le haces daño a todo el mundo Le sumas las armas de 800 metros Te puedes robar las kills Y si le sumas también ese dron Aumentas daño Y velocidad Y puedes recuperar vida Si haces una kill Ahorita En cualquier momento Voy a perder a este lynx Porque se unen uno o dos enemigos Para matarme Pero te vas a fijar que luego Yo le coloqué la torreta Esta Que es la nueva No me acuerdo como se llama Bueno, la cuestión es que también Me ayuda a recuperar vida Y daño a gris Y hay un momento en el gameplay Al final Si Después de los cinco minutos Que tengo Más o menos 280 260k de vida Es decir Le subí demasiado la vida A este robot Utilizando La torreta de soporte Más el dron Que me ayuda a recuperar vida De verdad que Está jodido jugar FFA Hay demasiado sigilo Hay demasiado camper No es mi estilo A mi me gusta esa emoción De ir por balizas O sea Saber jugar Pues Saber jugar No critico a nadie en FFA Pero pienso que FFA es para la gente Que no le gusta jugar Si Que simplemente Si yo tengo mucha ventaja Como es mi caso Yo tengo mucha ventaja En esta cuenta Ya me gané Otio lynx Abriendo cofres Entonces Me quedaría en FFA Y sería muy bueno Y tengo todos estos láser Imagínate Tengo un imugi con láser Tengo este con láser Puedo tener otro lynx También con láser Entonces Pienso que FFA No, no, no No es lo mío Si Pero De verdad que Este lynx Es como que La mejor opción Junto al imugi Para jugar FFA La solución es utilizar Antisigilo Si que si Pero me he conseguido Muchísimos imugis En FFA Que tienen face shift Y me conseguí Alguien con este robot También Que también Tenía face shift Entonces Es cuestión De que Tome y dame Si Porque tu utilizas El antisigilo Tienes que esperar 20-25 segundos Para que vuelvas A tener Esa habilidad Y en esos segundos Te mata el imugil Si no lo pudiste Matar Te mata Bueno gente Quiero tocar un tema Que por allí Está pasando En este momento Mucha gente Está diciendo No Es que Pixonic no nos escucha Pixonic No nos apoya A la comunidad latina A la comunidad Hispanohablante Esto Quizás esto es nuevo Esto ha sucedido Desde hace muchísimo Tiempo Me acuerdo Que hace tiempo Pixonic Llevó A muchos Youtubers Que haces el contenido A Pixonic A Yard Lucia Y nos invitaron A Soniloco Que estaba en ese momento Anakin Etc Y siempre está La gente Diciendo eso No es que No nos escuchan No nos incluye Etc Y yo voy a dar Mi opinión Porque yo Hablo español Creo contenido En español Y he tenido Contacto De Pixonic Desde hace Como 6 7 años Y bueno Te voy a decir La opinión mía Si Yo nunca Me he sentido Excluido Más bien Siempre he sentido Que Pixonic En lo personal Me ha escuchado Le ha dado valor A mis propuestas Cuando yo hice La propuesta De los torneos Junto A unos amigos Que estaban En esa época El Revolver Mucha gente Que estuvo incluida Ahí El Pixonic Nos escuchó Y nos dio El apoyo Entonces Yo creo Que en lo personal A veces Hay personas Que como Pixonic No los escucha Ellos Se sienten Quizás Excluidos Y dicen Esos comentarios Pero realmente Si nos escucha Ahora fíjate Voy a hacer una comparación Con YouTube Yo hago contenido En YouTube Tengo más o menos 200 mil 300 mil Vistas al mes Un ejemplo Me puedo ganar 200 250 dólares Mi audiencia La gente que me visita Es hispanohablante Pero si Mi audiencia Fuese De Estados Unidos O Canadá Mi canal Hiciera 700 800 dólares Con la misma Cantidad De visitas Y yo no puedo decir Que es que YouTube Odia O no toma en cuenta A los Hispanohablantes Si no es un modelo De negocio Es así de sencillo Yo soy autónomo Soy freelance Trabajo por mi cuenta Y si me consigo Un cliente Hispanohablante A veces Me quede pagar Por una página web 200 dólares Un ejemplo Pero si me consigo Un cliente De Estados Unidos Canadá Inglaterra Me paga La misma página web En mil O dos mil dólares Dependiendo De la complejidad Entonces Es una cuestión De que Es un modelo De negocio Si No te sientas Excluido Nunca Por hablar español Pero La realidad del mundo Es que Si hablas inglés Tienes mayores Oportunidades Simplemente Les quiero dejar Eso Para que no llenen Su interior De ese enojo Injustificado Si Hay gente Que está frustrada Y a veces Nos quieren transmitir Esa frustración Pero Si tú Trabajas Haces Un contenido Decente Tarde o temprano Vas a Obtener Tus Tus metas Y si tú ves Que no consigues Esas metas Tienes que comenzar A evaluar A evaluarte A ti mismo En vez de culpar A los demás Yo veo que mucha gente Lo que simplemente Trata es de culpar A los demás Y no se evalúa A sí mismo Si Bueno Ya finalizando Fíjate Llegué a tener 268k de vida Acá con el links Entonces yo creo Que Acá la clave Es Tener La nave de soporte Y El drone Este Que es lo que te está Es lo que está Volviendo chetado A este links También a la imugi Por allí Si Por allí Eh Yo a veces siento Que el imugi Ardiente Está buggeado Pero Si Le aplico Esta misma lógica Puedo Puedo subirle la vida A la imugi Y Puedo subírsela Tanto Que la gente Diga Joder Le hago daño Le hago daño Y nunca Lo termino matando Y puede ser Que sea debido A esto Si He estado pensando Por qué el imugi Está tan buggeado Y Yo sé que está buggeado Si Yo sé que está buggeado Los puntos estos Donde reciben daño Pero Los hitbox Algo así se llama Hitpoint No sé cómo se dice en inglés Pero La cuestión es Que también La nave de soporte Y el drone Hacen que el imugi Poco a poco Recupere más vida Y tenga más vida De lo que Tiene Al principio Y es un dato Interesante De compartir Porque bueno Una vez También se equivoca Y uno dice Ah es que es un hacker Ah es que Está super buggeado El robot No Simplemente Puede ser que Sean estas cosas Bueno gente Espero que te haya gustado Esto Si tú juegas FFA Dime cuáles son Tus combinaciones Que mejor te funcionan Yo me di cuenta Que la prisma Las que se doblan Son las que más Funcionan En este modo De juego Y obviamente Estas nuevas También funcionan Muy bien Casi nadie Usa armas De corta distancia Y de verdad Que está Súper Súper extraño Porque a mí No me gusta Campear casi Y lo otro Que me di cuenta Es que Hay demasiada Meta O sea Demasiada Meta Muchísima Meta Si Muchísima Meta A ver Lo único Bueno Yo creo que Lo único Bueno Fíjate Lo único Bueno Es que Con un Hangar Decente Un hangar Bien nivelado Que no sea Meta Puedes ganar Oquear De segundo En ese lado Competitivo Si te gusta Campear Y esto Creo que Este modo Juego Si sirve Más o menos Fíjense Estos son los resultados Esto es un enemigo Déjenme mostrar El otro Y este es el otro Como les digo Mucha distancia Este es el que Tenía el Imugi Y pues Allí había Otro que Tenía otro Imugi Pero bueno Al final Lo perdió Nos vemos Gente Que la sigas Pasando muy bien Se les quiere Bye 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 Gracias por ver el video.